Parece que se fueron, tal vez hacia el oeste. Conduce despacio y presta atención. Están atrás, ¿verdad? ¿Solo yo? Lo siento mucho, fue como el tigre y el dragón. Una niña de 12 años te toma como rehen. Las chicas son más rápidas que los chicos, está más adelantada que yo. Es como si tuviera 20. El arma, por favor. Como si supieras usarlo. ¿Dónde aprendiste eso, niña? Esos videojuegos violentos. Gracias. Haz una del claxe. ¡Hazlo!